Oración para bendecir la familia. Señor Jesús, hoy quiero pedirte por mi familia. Te pido tu bendición para cada uno de nosotros. Protégenos de toda tentación y de todo mal. Danos la disponibilidad para proteger tu amor y consejo. Si soy esposo, dame la capacidad para amar y respetar a mi esposa y a mis hijos. Si soy esposa, dame la comprensión y dedicación para apoyar a mi esposo y a mis hijos. Si soy hijo o hija, dame la capacidad de valorar el esfuerzo de mis padres y escuchar sus consejos. Pero sobre todo, Señor Jesús, ayúdanos a crecer en la oración y fidelidad a tu amor, como lo hizo la Virgen María, tu madre y madre nuestra. Amén.